Se nos había olvidado que este trabajo cuando aquí ya está en el programa de Olayo Tiene la falta que llegue con su carta sindical de permisos para hablar y que nos tenemos que amular a la hora que... Ah, Giotes, ¿ya también le estás arruinando el rating a Olayo? ¿Qué pasó? Ah, no sabía eso, ¿a poco? Sí ¿Ayer, Rao? ¿Don Gion? Ah, dale, chico Es que me saca al aire hoy ¿Yo qué culpas? Bueno, pues lo vamos a sacar, pero el aire... ¿Y qué tal? ¿Cómo están de lo llovido? Es que, o sea, ha llovido los dos días anteriores Fíjate cómo trata de distraernos Y tú sales a la calle cuando llueve para ver, este... ¿Qué quitas, no? No Se caen Cotear Pero no le voy a decir Bien ¿Qué? ¿Hay intervención hoy o no? Sí Lo que más que quería ir a reportar es la... No es un refrito de lo que sucedió ayer con Olayo, ¿verdad? Tampoco... Digo, porque está muy bien que tú pierdas tu tiempo Pero, pues, tampoco... Tampoco lo vamos a hacer todos por ti Fíjese que yo salí para reportar la temperatura de leche Pero como que veo que no les interesa ¿Por qué no la tomas en el oeste? Por eso es que cuando la temperatura baja sentimos el frío hasta los huesos Sí, hijo Y fíjese que estuve hasta el día de urgencia, ¿verdad? Y me mandaron con una reportera Ajá Y entonces, pues, decidí ir a un lugar a donde se ocupara mucho el chico ¿No sabe dónde? No, 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 ni me interesa No Es en Cuba, ¿no? Oye, chico, que no sé qué Es cierto Pero siempre de malpensados, ¿verdad? La agilidad es virtud de los buenos locutores Entonces, fíjese Que les quería pasar la reportera Pero como está probando los micrófonos Está algo ocupado Entonces no puede hablar con ustedes, ¿verdad? Esa es miniatura Para que se los dejaran pasar de contrabando, me imagino Que cuando no volteé a ver a Edgar David No, ya sabe que conmigo va a tener, aunque sea unos ligeros chubascos ¿Qué pasó? Si dicen que usted es una lluvia repentina fuerte Si usted es un chaparrón, ¿no? Viniendo de su boca, esto se vuelve un tornado, mi querido Giotes Ahora que usted y Hugo comparten el fenómeno del niño, ¿no? ¿Por qué? Uno por chaparrito y el otro por inmaduro Se me queda viendo Hugo como, ¿qué le digo? Exijo una explicación Se me queda viendo Hugo como diciéndome Hace rato te dije que hiciéramos una lista de cómo molestar a Giotes Y no lo hiciste Es cierto Lo mejor fue la semana pasada que dijeron Es que yo Es que ahí voy a contar Dijeron El Giotes prepara toda la semana Lo que nos vamos a hacer Y nunca tenemos con qué contestarle Hay que hacer lo mismo Y no se prepararon nada Bueno, lo que pasa es que Don Rulo se parece como al tornado, ¿eh? Ay, Giotes, a ver Pues no sé si por las llantas tornelo Porque sea tornado cada vez más delgado Pero tenga cuidado, Don Rulo Porque tanto bajar hace daño, ¿eh? ¡Oh! En cambio, Don Ricardo parece el clima de hace dos días ¿Cómo? Porque tienen su frente frío ¿Y usted? Ok, yo bien, gracias ¿Y usted? ¿Y su mamá y sus hermanas, todo bien? Bien ahí, pasándola ¿Usted tiene altas? Sí, ya sé ¿Se la están pasando, hombre? Que pasenla por acá ¡Qué bárbaro, Giotes! Hombre, pero qué comedida ¡Qué bárbaro! Usted sí tiene norte, ¿verdad, Giotes? ¿Cómo se tiene que acomodar? Como en el norte, Giotes Tiene calentura por Culiacán Y altas temperaturas Como es grosero, ¿eh? Bueno, bien, que me fui a reportar, entonces A la isla, ¿no? A Cuba Pues como no tenía para ir a Cuba Pues me fui aquí hasta Cuba, ¿no? En la calle del centro Pero como todavía está lloviendo ¿Así está lloviendo? Otro que no agarraron Y usted no lo suelta, hombre Pues es que usted no lo suelta, Giotes La neta, la neta Llama más temprano Porque ya no tienes, este Ya no tienes por qué defender Hay que hablar de usted Ya estamos cansados Nos tomas la delantera, Giotes Siempre y luego, luego A la cabeza con los albures, hombre Bueno, entonces bien, está ahí Con tranquilidad, bien, está ahí Bueno, y bueno Usted fue a la calle de Tacuba ¿Qué vio ahí, mis Giotes? Pues nada, pues empecé a investigar cosas Por cierto, de la visita Que va a tener el Esta persona Primero va a Cuba Y luego va a Chile El sumo pontífice Ahora que dicen que en Cuba Si hay libertad de cultos Así que usted puede hacer con él Con su culto Y creer en quien quiera Entonces pues ya van a regresar No es por nada Pero creo que si esta intervención Sigue así, mi estimado Hay que decirte que te van a empalar Algunos, este Sus miembros de grupos religiosos Son un poquito extremos Los de Prohibida Digo, los de Prohibida Si quieres, ahorita vamos Tu dirección al aire Para que Giotes, ¿qué más, hombre? Bueno, entonces después me fui a investigar Porque dicen que esta es una De las santillas mayores Pero no es como su prima Esa de Don Zamora Que ya tenía como 40 años Y que nada de nada Esa era la santilla mayor, ¿no? Ajá Bien Entonces Cuba dicen que está separada Por decir, de las Bahamas Por el canal viejo Pero no se cree que De donde acaba de salir El licenciado Lamed Digo, Sabludovsky Que el más preocupado Porque su salida es Creo Molotov Pero ya no va a funcionar El track uno de su De su disco Y limitada por Jamaica Por el estrecho de Colón Que tú conoces bastante bien No, a mí me da la impresión De que usted sí Sí, claro Como siempre te da la impresión De Colón Si trabaja usted en el Malecón Precisamente de Malecón Ahí con los turistas Es lo más visitado por allá Perdón, que qué Que los puntos VIP ¿De quién? Que digo que Hugo es uno de los famosos Puntos VIP Puntos No, no, otra cosa Es que pensé que ya lo habían Identificado bien No, no Si al que estamos Identificando es a usted Oye, si usted ha pasado Ha paseado por La Habana Pues no sé si por La Habana Pero Por La Habana Ahora que lo mencionas Yo lo vi en La Habana Usted dándose paseos en lancha ¿Eh? Muy a gusto Yo lo vi también en una traducción de Cuba Que se llama Punta del Inglés Y espero que no sea del Gallito Oiga Es la famosa jugada de Pizarrón del Mañanero De cuando no sabemos que nos van a alburear Dejamos que le conteste Que por eso a usted de Cuba Lo que más le gusta son los puros, ¿verdad? Que se fuma uno, dos o tres Y hasta el golpe les da Me cuentan ¿Qué pasó? Nada más, sí, cómo no Que les ha estado dando el golpe No se les da el golpe al puro No se ha llevado Además por lo que cobran No vale la pena Yo soy como Cuba Porque aquí lo que más se da es la caña Así que si usted hace una vuelta Yo creí que usted era como Cuba Por eso de que se combina mejor Con la cola, el refresco ¡Ya! Aparte no son puros, son habanos Yo creí que, bueno Qué bien los conoces Ni tanto tiempo, ¿verdad? Usted lo que conoce de Cuba Es la Sierra de los Órganos, ¿verdad? O la región de Camagüey Es cierto que lo que más le gusta a usted De una Cuba es la caña De donde viene el ron, ¿quiotes? ¿Qué pasó? ¿De cuál ron está hablando? ¿Del ronrón? Más bien del camarón ¡Jiotes! Ya vamos a acabar esta intervención A tuve la responsabilidad De que yo empecé con estas cosas Asúmete lo que quieras, hombre Te vas a llamar, siotes ¿Eh? ¿No hay algún final Donde hagas alucin Alguno de estos cuatro? ¿Ya no podíamos decirte A la página dos A la cuartilla tres De su tarea Que hizo esta semana ¿Qué pasó? ¿Ya acabaste tu informe o no? Pues sí Ya nada más voy a despedirme Del que próximamente Yo creo que va a salir en órbita Ese Ese que anuncia Su retiro de estaciones Y luego aparece en otra Pero nada más Le falta órbita Para acabar con el cuadrante Creo que se cortó la llamada Y creo que ustedes Y nosotros sabemos Que eso tenía que pasar Bendito sea Dios Vámonos a... ¿Qué? Más música ¿Qué? Más música Más música Más música Más música Gracias.